El ministro de Medio Ambiente Sergio Bergman, ¿saben qué declaró el ministro de Medio Ambiente? Dijo que su estrategia para combatir los posibles incendios en el sur va a ser recurrir a las fuerzas vivas de la ciudad. Mire, yo creo que este verano estaremos en mejores condiciones, aunque como creyente que soy, para el próximo verano lo más útil que podemos hacer es rezar. Le están haciendo una nota, ministro de Medio Ambiente de la Nación, le hablan sobre los incendios que se dan en épocas de verano, la sequía, alguien quiere apagar mal un fueguito, una chispa, algo, fuego. Todos los años sucede. ¿Qué dice el ministro de Medio Ambiente, encargado de dar alguna respuesta a eso? Yo creo que este verano estaremos en mejores condiciones, aunque como creyente que soy, para el próximo verano lo más útil que podemos hacer es rezar. Este es el ministro. Lo más útil que podemos hacer para el próximo verano respecto al tema de los incendios es rezar. Madrecita querida. Mientras dijo eso, renglón siguiente confirma que el gobierno nacional le recortó los fondos de su área y que para suplir ese déficit va a tener que trabajar junto con las Fuerzas Armadas y de las provincias. El gobierno nos redujo el presupuesto general y nosotros lo queríamos ampliar, dice el ministro. El gobierno nos redujo el presupuesto general y nosotros lo queríamos ampliar. Así que vamos a ver cómo hacemos para tener por lo menos las mismas herramientas del año pasado. ¿Qué tiene que hacer uno cuando escucha a un ministro que dice estas cosas? Se tiene que indignar, se tiene que reír, se está haciendo una broma. Tiene que decir que este tipo no se está tomando el pelo. Es un tipo de buen humor, entonces se toma las cosas con optimismo o no se está tomando el pelo. Se lo reitero, porque es importante, el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, está hablando del drama que significan los incendios en el país en las temporadas de verano, en la zona del sur, en la zona de Córdoba. El gobierno nos redujo el presupuesto general y nosotros lo queríamos ampliar. Así que vamos a ver cómo hacemos para tener por lo menos las mismas herramientas del año pasado. Vamos a tener menos plata, vamos a ver cómo hacemos para tener al menos las mismas herramientas del año pasado. Y consultado acerca de qué va a venir, leo de nuevo lo que dijo al principio. Yo creo que este verano estaremos en mejores condiciones. ¿Cómo van a estar en mejores condiciones si van a tener menos plata? Y está rogando tener por lo menos las mismas herramientas que tenía el año pasado. En el mejor de los casos le podría ir igual de mal que el año pasado. Sin embargo, el hombre dice, yo creo que este verano estaremos en mejores condiciones. Aunque como creyente que soy, para el próximo verano lo más útil que podemos hacer es rezar. ¿Qué falta de respeto? ¿Cómo nos falta en el respeto, no? ¿Cómo nos falta en el respeto? Poco les importa. Poco les importa la vida de los más pobres. Poco les importa el patrimonio nacional. Qué escándalo, qué escándalo. Cómo tiene cara, ¿no? No se pone colorado. Cómo tiene cara para decir esto en un medio, en una comunicación, decirlo. Y no presentar la renuncia.